Hoy yo voy a divertirme, hoy me la voy a gozar, me puse mis pantalones, mi camisa y mis botas. Me puse un peinado que llama mucho la atención, pa' que las chicas se piquen en mi persona hoy. Me puse un peinado que llama mucho la atención, pa' que las chicas se piquen en mi persona hoy. Tengo que apresurarme, pues el baile va a empezar, dicen que toca el caleo, ya la voy a cotorrear. Es que caleo en sus teclados ya empezó a tocar, y parece que la voy a pasar a todo tal. Es que caleo en sus teclados ya empezó a tocar, y yo te llego, y tú no la empezó a bailar, a bailar, a bailar. ¡A bailar! Tengo que apresurarme, pues el baile va a empezar. Tengo que apresurarme, pues el baile va a empezar, dicen que toca el caleo, ya la voy a cotorrear. Es que caleo en sus teclados ya empezó a tocar, y parece que la voy a pasar a todo tal. Es que caleo en sus teclados ya empezó a tocar, y yo que llego muy picudo y la saco a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar. Ahora, ahora sí, echamos. A bailar. A bailar. Echa a bailar. Yo muy picudo, llego a la fiesta, salgo a mis chicas a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. ¡Coy emo! ¿Vai a salgar? ¿Vandad? ¡Francoron! ¡SFar on! ¡Rico el sabor, rico el sabor! ¡Vamos a los maites! ¡Vamos a los amigos de Feana! ¡Como el celno! ¡Vamos a los maites! ¡En Chaviza! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Por ahí enviamos un saludito especial igual para los amigos de Feanao Fosio, para los amigos de Feanao Fosio, hasta Villahermosa, Villahermosa, Tabasco, México. ¡Continuamos, nos ponemos, ¡Pinosaurios! ¿Dónde están, Pinosaurios, compadre? ¡Señora Andréa, te quedemos con mucho marido, con mucho amor! ¡Familia Javier! ¡Familia Pedro! ¡Vámonos, le queremos, vámonos, le queremos! ¡Vamos a la Gaini! Y allá fue la señora Amada, no se nos ha cansado de bailar, hay que bailar. ¡Vamos a los amigos de Feanao Fosio, ¡Familia Javier! y la y y y y y No te duermo. ¿Qué es lo que mueve, papá? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que mueve? Y el sabor es tuyo, Tular. Es tuyo, Pinozueles. Te voltea como alegre. ¡Jomal Calvo! ¡Jomal Calvo! ¡Jomal Calvo! ¡Jomal Calvo!